Por qué no supe valorarte Cuando estuviste conmigo No demostré mi querer Ves, creí tener por siempre Tu amor, ternura y cariño Y sé que me equivoqué No supe darte todo Cuanto tengo Y mostrarte que soy tuyo Por fuera y por dentro Déjame amarte con ternura Perdona todas mis locuras Déjame amarte con pasión Ya aprendí bien la lección Deja llenarte de mis besos Y acariciar todo tu cuerpo Quiero tocar tu corazón Déjame amarte y entregarte Lo que soy Lo que soy No supe darte todo Cuanto tengo Cuanto tengo Y mostrarte que soy tuyo Por fuera y por fuera y por dentro Por fuera y por dentro Quiero entregarte lo que soy Quiero entregarte lo que soy Déjame amarte con ternura Perdona todas mis locura Perdona todas mis locuras Perdona todas mis locuras Perdona todas mis locuras Déjame amarte con pasión Ya aprendí bien la lección Deja llenarte con ternura Deja llenarte de mis besos Y acariciar todo tu cuerpo Quiero tocar tu corazón Déjame amarte con ternura Déjame amarte y entregarte Lo que soy Deja llenarte con ternura Lo que soy Gracias por ver el video.